¿Está acá o no? Sí. No, pero los chiquillos están pegando a la otra, porque la otra está abriendo la puerta porque se saca el niño. Sí. No, pero los chiquillos están pegando a la otra, porque la otra está abriendo la puerta. No, pero los chiquillos están pegando a la otra. No, pero los chiquillos están pegando a la otra. No, pero los chiquillos están pegando a la otra.